Se acabó, no queda nada Duele pero es necesario Después de besos vacíos Después de abrazos tan fríos No queda nada Se acabó el amor No le pico mal A esta relación Que nuestros corazones Salga de esta visión Se acabó el amor Se acabó el amor No le pico mal A esta relación Que nuestros corazones Salga de esta visión Se acabó el amor Y sé que es duro sonreír Mientras te alejas Para fingir que no me duele Y cómo hacer Si nos ganó la costumbre Y yo me di por vencido Y sé que nada dura Nada dura para siempre En lo que tú y yo sentimos Es evidente que muere Tengo volado en un rincón El amor que nos unió Y ahora vemos cómo agoniza Tal vez tú y yo Tal vez fuiste tú ¿De qué vale luchar si la esperanza está perdida? Y nada dura para siempre Y lo que tú y yo sentimos Es evidente que muere Si todo es diferente Si hay una pelea No puedes entender Que mi cuerpo no te desea Se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Y se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Se salgan de esta prisión Y se acabó el amor Un tímpano de hielo Es lo que hay en la cama El fuego del placer Se le apagó la llama Ya tú no me quieres Ya tú no me amas Ya no me testeas Ni me llames No sé lo que pasó Si me tenías loco Ahora todo es diferente Cuando te toco Nuestra relación Es un barco a la derriba Cuando no soy yo Eres tú la que me sirve Se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma A esa relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Predicador Predicador J. Álvarez el dueño del sistema Edi Lavo Panamá Puerto Rico Predicador Contro Adiós Quiero